Sí, ya tenemos tres listas, dos que se presentaron durante la semana y una que acercaron esta noche. Bueno, y estamos a la espera por si aparece alguna otra. Falta algo un poco, una hora casi, ¿no? ¿Un poco más, un poco menos? Sí, en 50 minutos. Bien, si hay algún entonces que van a ser estas tres listas. Bueno, todo puede llegar a pasar. Sí, por eso seguiremos esperando hasta que se cumple el horario, pero bueno, por ahora no tenemos novedades de que pueda haber otra, aunque si bien hubo consultas durante la semana pasada y gente que había preparado parte de la documentación, pero bueno, estamos todavía a la espera. Bueno, ¿qué podemos decir entonces? Podemos decir que hay tres listas presentadas, sí, una es Alternativa Vecinal, con su candidato que es Eduardo Pisi, la otra es el Partido Libertario, que la candidata es Noelia Díaz, y el tercero que es Proyecto Joven, el partido, y es Marcelo Araos el candidato. Ajá, bien. Ahora aquí comienza una etapa. Acá estamos mostrando, vamos a mostrar a Diana Sargiotto, a Sandra Córdoba, o no, un gran trabajo ad honorem hay que decirlo. ¿Qué comienza? ¿Una etapa de revisión de candidatos? Bueno, lo que continúa ahora es cerrar la noche con un acta donde queden establecidas cuáles fueron las listas que se presentaron, y mañana, entre mañana y el lunes, lo que es la oficialización de los candidatos. O sea, nosotros tenemos que tomar cada uno de los expedientes y analizar que se cumplan con todos los requisitos de ley. ¿Hubo observaciones? ¿Hubo observación en un caso que se presentó una copia sin certificar y que se le pidió que para el día lunes se dio prórroga hasta el lunes para presentar la copia certificada, y en otro caso, la plataforma. Bien. ¿Tiene tiempo hasta cuándo? Hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿El lunes como un plazo máximo? Sí, porque nosotros tenemos un cronograma electoral que respetar, debemos oficializar las listas, y en función de eso, seguimos con el sorteo de los lugares que van a ocupar cada uno en la boleta única, y luego la aprobación y oficialización de boletas, y luego la impresión de las mismas. O sea, el cronograma como no para, digamos, entonces debemos respetar los plazos. ¿Ese sorteo cuándo va a ser? El sorteo va a ser el 8. 8 de julio. 8 de julio se sortean los lugares. 8 de julio. Bien. ¿Tienen que estar los apoderados o los mismos candidatos? No, los apoderados, o si quiere estar el candidato, pero tiene que haber alguien que represente el partido. Bien. En el caso que algún candidato tenga alguna cuestión de índole judicial, por ejemplo, o algún proceso judicial, ¿qué pasa en ese caso? El proceso judicial hay que ver en qué instancia está, digamos, si hay sentencia firme o no la hay. De todas maneras, es lo que prevé la ley a nivel provincial o nacional. Ficha limpia, ¿no? A nivel local no hay nada todavía. En realidad, en este caso, el candidato, de por sí, cuando presenta la declaración jurada, está asumiendo que no tiene ninguno de las incompatibilidades o impedimentos que fija la ley. Por eso, dependerá en cuál es la causa y si hay una sentencia firme. Una cosa es estar atravesando un proceso judicial y otra cosa es estar condenado con sentencia firme. En esa no sería el caso, digo, de ninguno de las tres. No hemos analizado todavía los expedientes, entonces, como consecuencia, nosotros nos guiamos porque cada candidato firma una declaración jurada, como te decía, donde está asumiendo que no tiene ningún impedimento. Por lo tanto, si la ley lo prohíbe, nosotros, al ver la declaración jurada, damos por hecho que esa persona no tiene ese impedimento. Si alguien puede demostrar o impugnar esa candidatura en función de que sepa que tiene alguno de los impedimentos que prevé la ley, bueno, deberá hacerlo acá como corresponde. ¿Ha sorprendido lo de Fabián Torres? ¿Ustedes ya lo sabían? Hay un comunicado ya circulando de él diciendo que no se presenta, ¿no? Nosotros no tenemos nada oficial al respecto, solo que él estuvo la semana pasada mostrando parte de la documentación para ver si estaba todo correcto, de hecho lo estaba, y bueno, le faltaba presentar la carpeta, organizar la carpeta y presentarla, que esperábamos que lo hiciera hoy, pero todavía no se ha presentado. Bien, él ya dice que no va a ser. Bueno, sí, posiblemente lo hizo trascender a la prensa, pero oficialmente nosotros no tenemos ninguna comunicación. Bien, de igual manera, si lo hizo trascender a la prensa y no lo hizo llegar acá, ¿no estaría mal o sí? No, no, simplemente tiene tiempo, así lo haya hecho trascender, si viene antes de las 12 y se presenta, se le recibe la carpeta. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa con la empresa que va a estar en la logística de este proceso electoral extraordinario en general de esa? ¿Han tenido videollamadas, reunión, ya se sabe cuál va a ser la empresa? En realidad, se está analizando un poco en que está la posibilidad o estaba la posibilidad de que fuese la empresa que prestó el servicio el año pasado, y después, como el municipio es el encargado de las contrataciones, pidió presupuesto a otra empresa, que es la empresa que prestó servicio en la elección de Río Cuarto, que fue hace poco, y bueno, con esa gente tuvimos contacto hoy, las tres por primera vez, que nos explicó un poco cómo es el servicio, qué es lo que ellos ofrecen, con una idea también muy interesante que tienen para desarrollar, en el caso de que ganaran, digamos, la licitación, digamos, en cuanto a lo presupuestado para la elección, pero bueno, nos estuvieron más que nada informando y mostrando cómo trabajan y qué es lo que ofrecerían para la elección, que es un servicio bastante completo, como el que fue la elección pasada. ¿Cómo es nuestra? Tienen un proyecto interesante que todavía no lo han desarrollado, que más o menos nos hablaron, y que tiene que ver con el uso de tecnología que ellos manejan y que quisieran instrumentar en el caso de que salieran elegidos para prestar el servicio. Además de lo que la gente... De lo habitual. Es una web, el dato cargado al instante. Y toda la logística que es traslado de urnas, provisión de todos los elementos que se usan en la elección, provisión de padrones. Las boletas en ese caso no estarían a cargo de esta gente, esta gente hace todo lo que es la parte logística y la parte de sistemas, digamos. ¿Algo más? Por ahora no, estamos simplemente... Las chicas acá están completando lo que son las notificaciones que se le van a mandar a las autoridades de mesa para convocarlas. Tenemos apuro en convocarlas antes de las vacaciones, porque muchas son docentes. Entonces están trabajando con eso y también estamos trabajando con el padrón. Bien. Bueno, ahora están entonces, estoy viendo acá el sello, Zulmairis Tarifa, juez de Paz. Adriana Sargioto y también tenemos a Sandra Córdoba. En este caso, vocales de la Junta Electoral y presidente de la Junta Electoral Municipal. Muchas gracias, jueza de Paz, por atendernos a esta hora. Y bueno, 11, 16 minutos. Va corriendo el tiempo. Y seguimos esperando. Seguimos esperando, pacientemente. Bien, públicamente nuevamente queremos felicitarlas, ¿no? La verdad han dejado el año pasado mucho tiempo, lo vienen dejando ahora en esta elección extraordinaria. Así que excelente. A esta hora de la noche están a full con la lapicera. Está jugando Argentina, no sé si va ganando. Sí, va ganando Argentina y ellas están acá encerradas. Trabajando para la comunidad ad honorem. Esto es muy valorable. Y mañana tienen actividad, porque no es que mañana tienen... No, no. Mañana actividad normal, mañana es viernes, así que tenemos un día más. Para valorar, muchas gracias. En vivo desde el edificio del Centro Cívico Provincial, tres espacios políticos confirmados. No se sabe todavía si se acerca uno más, pero hasta ahora tres espacios confirmados. A full la lapicera de Adriana Sargiotto. Yo soy la del Gapis. No quiero...